Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Comenzamos un nuevo Domingo Direct, nuestro repaso semanal a los principales juegos cuyo lanzamiento ha sido confirmado para Nintendo Switch los últimos 7 días. Hemos tenido una semana más tranquila que las anteriores, pero no exenta de grandes anuncios, títulos sorprendentes y nuevas incorporaciones que habrá que tener en nuestro radar. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. El próximo 4 de septiembre saldrá a la venta la próxima entrega anual de la saga baloncestística NBA 2K, que en su versión para Nintendo Switch contará con el 5 veces All-Star Demian Lillard, de Portland Trailblazers, para la portada. Además de la edición estándar, los jugadores también podrán adquirir la Mamba Forever Edition, entrega especial dedicada a la figura del 5 veces ganador del anillo de la NBA Kobe Bryant, y que incluye bonificaciones especiales de MyTeam y MyPlayers, junto con otros artículos digitales. Todavía se desconocen las novedades que incluirá esta versión, por lo que estaremos atentos a cualquier novedad por parte de 2K Games. Esta semana hemos podido disfrutar con las primeras imágenes de la versión para Switch de Crysis Remastered, el clásico First Person Shooter que verá la luz en PC en el año 2007, sorprendiendo a propios y extraños por su enorme calidad gráfica. Además, se publicó el 23 de julio como fecha de estreno en la eShop, aunque sus autores salieron al paso, indicando que el estreno tendrá lugar algunas semanas después para conseguir los mejores resultados posibles. La adaptación para la híbrida llegará de la mano de Saber Interactive, estudio conocido por todos por la gran adaptación de The Witcher 3 Wild Hunt. Sobre las novedades de esta conversión, incluirá nuevas características gráficas, texturas de alta calidad y raytracing. Inti Creates ha anunciado Azure Striker Game Vault 3 para Nintendo Switch, nueva entrega de su intensa saga de acción 2D. Los responsables del juego lo han descrito como la auténtica continuación del primer título de la saga. El objetivo es integrar más ideas y sorpresas para el jugador, incluyendo un nuevo personaje, Kirin, que compartirá pantalla con Gun Vault. Esta doncella de santuario tiene un estilo de combate único que combina el uso de talismanes encantados y la espada. El juego está todavía en fase muy temprana de desarrollo, por lo que no hay todavía una fecha de lanzamiento definida. Pero sabiendo que Keiji Nafune vuelve a estar involucrado en la supervisión del proyecto, podemos esperar lo mejor. Corría el año 2018 cuando tuvimos las primeras noticias de Cricks, el nuevo juego del estudio indie Amanita Design, creadores entre otros del recordado Maquinarium. Fieles a su estilo, sus autores nos vuelven a sorprender con un increíble apartado visual que retrata una extraña mansión repleta de secretos y misterios. Para fomentar la exploración, el juego cuenta con una gran cantidad de coleccionables en forma de cuadros que, de nuevo, sorprenden por su gusto artístico. Pero las tellas jugables volverán a ser los puzzles, sofisticados y complejos como en sus obras anteriores. Llegará este mismo mes de julio, aunque todavía no sabemos el día exacto. Y damos un salto importante en el tiempo porque nuestro siguiente título no tiene previsto llegar a la shop hasta 2022. Se trata de The World of Genesis Remnants of Grey, un juego de estrategia por turnos tipo Fire Emblem que adapta a Switch las dos primeras entregas de una saga muy popular, en Corea. De su trailer nos ha llamado la atención su cuidado apartado gráfico, desarrollado mediante Unreal Engine 4. Esperamos tener más noticias pronto, incluyendo la confirmación de su estreno en el mercado occidental. No Strike Roads es un juego de acción en el que sus dos protagonistas, dos músicos hindi, han sido rechazados por EDM, la compañía detrás del mayor imperio musical del mundo. Juntos descubrirán que las intenciones corporativistas de EDM son de todo menos buenas y se alzarán en una revolución musical contra la industria. Al frente de esta original propuesta se encuentra Wans Hazmer, quien trabajó como diseñador en Final Fantasy XV. Final Fantasy XV. El juego llegará a nosotros el 25 de agosto, aunque ya existe una demo disponible para PC a través de la Epic Game Store. Hellpoint, un Souls-like futurista firmado por el equipo canadiense de Cradle Games, se ambienta en una estación espacial abandonada, llena de una demente multitud de demonios decadentes y criaturas monstruosas del espacio profundo. Todo ello bajo la constante vigilancia de un agujero negro y con el objetivo de desentrañar toda una historia de conspiraciones, extraños experimentos y rituales malditos. El título incluirá un modo multijugador cooperativo que, como no podía hacer de otra manera, funcionará mediante invocaciones. Llegará a nosotros el 30 de julio y ya tiene una demo disponible en Steam. Y el juego que viene a continuación no ha sido anunciado esta semana, pero sí ha sido en estos últimos 7 días cuando yo he sabido que va a tener una adaptación para Nintendo Switch, a raíz del estreno de su demo, en Steam. Se trata de The Uncertain, Light at the End, un título en el que nos pondremos en la piel de Emily, una joven superviviente en un mundo donde la humanidad parece haber desaparecido. Lo inquietante de la situación será que nuestro mundo se encuentra en manos de los robots y debemos descubrir qué ha provocado toda esta situación. Una aventura en tercera persona, de esas que muchos echan de menos en el catálogo de Switch y que nos llegará a lo largo de este año traducida al español. Y lo que viene a continuación no es un videojuego, sino un creador de videojuegos. Probablemente el más conocido de todos ellos, RPG Maker MV, RPG Maker MV, llegará a Switch el próximo otoño, con todos los recursos necesarios para crear mundos de fantasía, regiones contemporáneas de ciencia ficción, aventuras de instituto, etc. Mediante una interfaz sencilla y accesible. Además de utilizar los recursos ya integrados, los jugadores pueden usar los editores para crear sus propios recursos visuales, construir su propia historia y la aventura que deseen. Y entre los índices que he conocido esta semana, ha llamado poderosamente mi atención Andaijin. Se trata de un juego de supervivencia tras un apocalipsis zombie, en el que nuestra protagonista, Anlink, ha sido infectada. Para asegurar la supervivencia de su hijo en ese terrible mundo, debe enseñarle a protegerse del peligro, a buscar refugios seguros y a ayudarle a aprender habilidades valiosas, tanto ofensivas como defensivas, a cualquier precio, debiendo incluso ceder a sus nuevos impulsos zombie, con tal de que su hijo salga bien librado. Llegará Switch en 2021. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy, un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch la pasada semana del 29 de junio de 2020. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!